Vamos a cambiar completamente de tema. Esta mañana acudimos con investigadores del Instituto Tecnológico de Tepic al volcán del Seboruco, donde pudimos ser testigos de la temperatura que alcanza la fumarola de mayor tamaño de este volcán que está catalogado como activo pasivo. A media hora de la capital nayarita se encuentra el Pueblo Mágico de Jala, que además de ser conocido por su judea y los elotes que pueden alcanzar hasta los 70 centímetros, es el lugar que alberga el único volcán activo de Nayarit y posiblemente uno de los más grandes de México. Aunque el catalogarlo como activo puede llegar a alarmar a la población, en este momento se encuentra en un periodo pasivo, por lo que en el corto plazo no se pronostican erupciones. Se estima que el volcán puede haber hecho erupción alrededor de siete veces, pero la última registrada fue entre 1870 y 1875. Esta ha sido una de las más grandes en México, ya que se calcula que lanzó tres kilómetros y medio cúbicos de roca, que es lo que se puede observar tanto en la carretera de Cuota como en la libre que conduce a Jala. Su periodo de retorno de recurrencia son alrededor de 175, quizás 200 años. La ventaja del volcán es que ya explotó, la máxima erupción ya pasó. No, ahorita pues están digamos en fase de actividad no muy peligrosa, ya digamos que podemos estar seguros de que no va a haber alguna sorpresa, pero no hay que descartar. No se puede dejar de lado que uno de los principales atractivos del volcán es una fumarola de vapor de agua que puede alcanzar temperaturas cercanas a los 100 grados centígrados. Introducimos un termómetro aquí en la abertura, estamos a 25 grados, tenemos una temperatura más o menos agradable con algo de lluvia, pero aquí en la salida el termómetro ya nos está marcando cerca de 70 grados. Más adentro pues está el grado de ebullición, acá en este caso vamos a tener abajo agua, más abajo vamos a tener ya el magma, ya lo que es ya la lava que está pasando como un río. Para llegar hasta las fumarolas no es un camino sencillo, hay que subir en vehículo alrededor de 40 a 50 minutos y si se quiere llegar al cráter principal hay que seguir una hora más caminando. La mayoría de investigadores vienen del extranjero, acá en el caso de México lo que es UDG, Universidad de Guadalajara y UNAM de México son las únicas instituciones que tienen monitoreando el volcán. Por lo tanto sería bueno protección civil, las autoridades de Jala, ya de Jomulco, de Islán, de los alrededores que se pusieran en contacto, yo quisiera que el tecnológico de Tepid fuera el enlace. Así que no hay peligro en este momento de visitar el volcán del Seboruco, pero es importante hacer conciencia de las fases en las que se encuentra y estar al pendiente de los avisos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, así como el Ayuntamiento de Jala. Con imágenes de Juancillas y Amour y Flores para Nayarit en Línea Televisión, Denise Rivera.